. Alberto, ¿nos puedes presentar tu plato, por favor? El plato se llama León come gamba. Y este plato es el que he hecho para demostrar que tengo todo el carácter que hace falta en una cocina. El plato es un gazpacho de tomate y fresa con pimienta asado y una patata imitando la cabeza de un león. Lo ha hecho muy buen tío, ¿eh? ¿Y esto rojo se echa sobre el plato? Sí. ¿Esto qué es? He tenido problemas de cocción con la patata. El humor es importante en la cocina, ¿no? Pero ahora que veo esto, el humor no me sale por ningún sitio, lo siento. O sea, esto es un insulto a mi inteligencia, un insulto al jurado y un insulto a 15.000 personas que se han quedado fuera en esta tercera edición. No he pretendido en ningún momento que fuera un insulto. Pero desde que he llegado al programa me habéis dicho que me faltaba carácter y... ¿Tú crees que el carácter me lo vas a demostrar con una patata cruda, dos ojos con dos pimientas y un bigote de azafrán? ¿Crudo? ¿Tú te comerías una patata cruda en un supuesto gazpacho de fresa y tomate? No tendría que estar cruda la patata. Tú no has entendido nada. Yo soy cocinero de hace mucho tiempo, exigente cada día al máximo con lo que hago. En mi vida he visto una marranada como esta y tú que me la intentes colar. Es una mofa, nuestro aficionario, una mofa. ¿De verdad que no era mi intención? Es una mofa, una burra. Ningún cocinero en el Junior ha tenido leches de hacer un plato tan bobo, bovainas como ese e intentar hacerme creer que es otro homenaje de los tuyos. No, no, no. Eso es una burra. El día que llegaste te dije, te lo voy a exigir todo, te lo voy a pedir todo. ¿Te acuerdas? Te dije, te voy a guardar esto. ¿Te acuerdas? Eva. Dime. Yo creo que la cata de hoy ha terminado. Sin deliberación. ¿Delibrar? Una patata dura con ojos y brotes y una marranada delante de mis narices. Voy a deliberar eso y se me ocurre. Alberto. Está sepulsado de nuestro chef. Mi intención con el plato era la mejor del mundo. Era seguir las recomendaciones del jurado y demostrar que era un león en la cocina. Pero no ha salido como yo esperaba y lo siento. De verdad que no era mi intención. Me habían dicho que tenía que sacar carácter y no tenía idea de que la patata estuviera tan cruda, sino es que no lo hubiera puesto. Creía que estaba como al dente. Pero es que es de vergüenza. Es que no me merezco ni estar aquí y es que lo he hecho tan mal que, mira... Alberto, hijo mío, también te digo de los errores se aprende. Pero... Lo he hecho sin pretenderlo un insulto a Masterchef y de verdad me siento fatal y no creo que vuelva a cocinar. No sé si voy a volver a cocinar después de esto, Eva. Alberto, no me digas eso. Mira, vamos a cambiar de tema. Yo sé que nos contaste que venías por otro motivo, ¿no? Querías declararte a una chica. Sí, después de esto desde luego no pienso hacerlo. No, 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 no. ¡Hazlo! ¿Cómo que no? No, no. Sí, Alberto. Pero si es que es tu última oportunidad. Después de esto... Después de esto me voy a esconder en un pozo y no voy a salir en dos años. De verdad, Eva, que no, que no, que no, que no. Jordi, lo siento. No, no, no me digas lo siento. Espérate, espérate. No estás confundiendo. Esto es Masterchef. Y nosotros juzgamos, no con un listón bajito, con una vara muy alta. Creo que tú has enfocado mal tu creatividad. Pero eso no quiere decir que dejes de cocinar. Has metido la gamba. Punto. ¿No has estado afortunado? No te castigues más. Que no te pongas de hombre. No, 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 no. Que no, tipo, que no. No te pongas así, ¿eh? Tú tienes que seguir cocinando, pasándolo bien. A mí este plato me has plantado. Hola. Hay platos tuyos que me han encantado. Tu plato de frutas no lo voy a olvidar. Me encantó. Has dicho una cosa tremenda. Dejo de cocinar. Oye, no hay nadie en el mundo, nadie, que pueda decir ni media frase, ni media sentencia, que me aparte a mí de cocinar. Nadie. No hay nadie. No hay nadie en el mundo. Bueno. Hay, Alberto. Cámate. Estás muy lleno mucho. ¡Bien! ¿No? ¿Qué hago? ¿Me quedo con los regalos? Mira que yo no tengo ni picadora, porque yo como de cocina ando cortita, me los quedo. Porque nuestro patrocinador de electrodomésticos te regala todos los electrodomésticos que ha usado durante todo tu paso por el programa. ¡Qué quiero! ¡Me lo merezco! ¡Alerto, no! ¡Alerto, va! ¿Quieres la tarjeta de nuestro proveedor de alimentos? Porque te regala la compra del mes durante todo el año. Hijo, cocinar, no sé si cocinarás más, pero comer comerás, ¿no? ¿O también vas a dejar de comer? Lo siento. ¡Venga, hombre! ¡Albertito! ¡Alberto, venga! ¡Ay, Alberto! ¡Ay, Alberto! ¡Alberto! ¡Venga! ¡Alberto, corazón! Mira, queremos también que juegues, que te lo pases bien, que sonrías. Y por eso te regalamos el juego de mesa de Masterchef. No me declaro la novia, no sigo medicina, no sé qué, venga, hambre para arriba. Además, te llevas seis meses, gratuitos, en la escuela online de Masterchef, para que puedas seguir aprendiendo. Y la tableta oficial del programa, que esto es una novedad, en la que tienes más de 50 recetas y acceso a vídeos exclusivos para que desde casa sigas cocinando. Alberto, con 18 años, me río yo del concurso y de eso, una vida, para salir corriendo, novias, novios, los sanfermines, lo que venga, lo que haga falta. Además, Masterchef me llevo a 14 personas maravillosas, que seguro que van a hacer una grandísima edición y que van a ser buenísimos profesionales. Y una gran oportunidad que, bueno, que me ha enseñado algo más sobre la vida. Tienes que abandonar el programa y colgar tu delantal, Alberto. Lo siento muchísimo, de verdad. ¡Alberto, te queremos! ¡Hasta la próxima, Alberto! ¡Adiós! Creo que con la situación, Eva no me ha preguntado quién sería el ganador de esta temporada, pero yo lo tengo muy claro. La ganadora va a ser Mireia, porque es una pasada y de verdad, va a dar la nota muchísimo. Se los va a comer con patatas. La ganadora va a ser el ganador de esta temporada.